Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miró Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé hasta ver que mi alma formará Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo daré Fuimos nubes que el viento abarcó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miró Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi alma formará Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo daré ¡Suscríbete! 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 Gracias.